Hoy han comenzado las actividades de verano que organizamos desde el Ayuntamiento de Cartagena y que tienen como finalidad el facilitar la conciliación para todas las familias del municipio. Aquí en el Club de Regatas han comenzado los talleres del mar, también las colonias musicales y este año como novedad las escuelas de teatro. Los niños y niñas de aquí a final de verano podrán venir a compartir, a disfrutar y por supuesto aprender. También la semana que viene comienzan las escuelas de verano con más de mil plazas de manera gratuita para que los padres, las madres, las familias en general puedan conciliar su vida laboral y familiar y que los niños, como decía, aprendan y disfruten durante estos meses de verano. El objetivo es ese y estamos seguros de que va a ir este año de maravilla, como siempre, y que el próximo año va a seguir aumentando tanto la oferta como el número de plazas.